Informativos UMH, con Asunción Niñoles. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH. Comenzamos este espacio de actualidad universitaria recordándoles que el próximo domingo 12 de marzo se va a celebrar la tercera edición de la carrera solidaria de la Facultad de Medicina de la UMH. Esta prueba deportiva se va a desarrollar en San Juan de Alacant y tiene fines benéficos, ya que el 100% del dinero recaudado con las inscripciones se donará a ONGs, asociaciones o fundaciones de nuestro entorno. Les vamos a informar también de otros asuntos, pero antes quiero que reciban un saludo de mi compañero Manu Martín Albo, que está al mando de los controles técnicos y el mío propio. Hoy es viernes 10 de marzo de 2017 y esto es Informativos UMH. ¡Comenzamos! Vamos a seguir conociendo a las empresas que hay en el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández y hoy de manera concreta vamos a hablar de Disable Solutions, que está dedicada al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles e informáticas para personas con diversidad funcional. Luego con más detalle les contamos en qué consiste, por ejemplo, el proyecto Disable Park. Y más noticias también porque hoy se está celebrando la primera edición de la jornada La ciencia tiene nombre de mujer aquí en la Universidad Miguel Hernández. Luego ampliamos la noticia con declaraciones de una de las ponentes, como por ejemplo la doctora honoris causa por la UMH María José Faizuel Jiménez. Y además la UMH y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas estudian posibles vías de colaboración entre ambas instituciones. Y además, al término de este informativo, les proponemos un plan cultural para disfrutar con los más pequeños. Seguimos conociendo a las empresas que hay en el Parque Científico de la UMH. Hoy vamos a hablar de Disable Solutions, que está dedicada al diseño y desarrollo de aplicaciones móviles e informáticas para personas con diversidad funcional. Además, recientemente han puesto en marcha el proyecto Disable Park. Y para conocer algunos detalles de este software, hoy tenemos con nosotros a Ana Puertas, diplomada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la UMH y fundadora de este proyecto. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, Ana, cuéntanos por qué se interesaron por la creación de aplicaciones móviles e informáticas dirigidas a personas con diversidad funcional. ¿Qué les llevó a crear este proyecto? Pues la verdad es que salió de una necesidad real. Yo tengo discapacidad, voy en silla de ruedas y pues siempre uso este tipo de aparcamiento. Nos encontramos un día un problema que llegábamos tarde a una cita, no encontrábamos dónde aparcar, aparcamos en un parking, ese parking no estaba adaptado y fue ahí cuando nos dimos cuenta de por qué no crear una aplicación para indicar a los usuarios con el mismo problema que el mío, dónde poder aparcar en el caso de que no conozcan la ciudad. Es necesario, claro que sí. Bueno, y la aplicación de Sable Park está disponible en la App Store y en Google Play, pero ¿para qué sirve? Cuéntanos un poquito cómo funciona, quién la puede utilizar. Claro, sí, está disponible en esos dos sistemas. Luego también en el caso de que no tengas un smartphone, también puedes usarlo a través de la página web. Y en la función que tiene, bueno, tiene tres funciones así bastante innovadoras, que es una que se localiza y te indica el camino hasta llegar a la plaza. Otra de las funciones es que cualquier usuario puede colaborar con nosotros, es decir, por ejemplo, imagínate que hay una plaza que no está situada en el mapa, pues nada, una vez que aparques o la ves por la calle, te sitúas encima de ella, activas el GPS de tu móvil, haces clic en la opción que te da la aplicación e inmediatamente nosotros la recibimos en la intranet para revisarla. Y otra de las opciones es que si hay un coche que está mal aparcado, pues puedas llamar a la policía local para que vengan a retirar el vehículo. Qué bueno. Bueno, y además estas plazas pueden ser apadrinadas, ¿no? Es decir, por un precio simbólico, tanto si eres particular como empresa, puedes poner tu nombre a una plaza y colaborar con una acción social. Pero, ¿cuál es el procedimiento? Eso es, sí. Nosotros lo que ahora en este momento estamos haciendo unos paquetes especiales para empresas y van desde 29 euros y dependiendo de la cantidad de plazas que apadrinan, pues tenemos, le ofrecemos merchandising, notas de prensa, es decir, un poquito de publicidad. Lo único que hacen las empresas es, bueno, nos llaman cuando les interesa alguna plaza o algún sitio que quieran apadrinar o colaborar con nosotros, nosotros le damos de alta y ellos no saben cuáles, nosotros le decimos cuáles son las mejores según su empresa. Y nada, simplemente pues aparece en nuestra página web el logotipo, también en las aplicaciones aparece pues dirección, una frase que ellos quieran poner, lo que quieran, todo lo que quieran es personalizado. Y en cuanto a retos y proyectos futuros dentro de Disable Solutions, ¿qué tenéis pensado? ¿Qué tenéis en mente? Pues tenemos en mente sensualizar plazas de aparcamiento para poder decirles a los usuarios si están libres o ocupadas. Estamos de momento trabajando con varias empresas de sensores para poder activarlo dentro de muy poquito y espero que el primer ayuntamiento sea elche, o sea que no queda mucho para empezar. Muy bien, pues bueno, desde luego suena muy bien este proyecto Disable Solutions. Le damos las gracias a Dana Puertas, diplomada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la UMH y fundadora de la empresa del Parque Científico de esta universidad, Disable Solutions, por haber estado aquí en Informativos UMH. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Seguimos con más noticias. Como les decíamos al inicio, hoy se está celebrando la primera edición de la jornada La ciencia tiene nombre de mujer en la Universidad Miguel Hernández. Esta actividad que nace con el objetivo de visibilizar el papel de la mujer en el ámbito científico, así como sus aportaciones, ha arrancado esta mañana en el aula magna del edificio Altavix del campus de Elche, con la ponencia de la doctora honoris causa por la UMH y catedrática emérita de óptica de la Universidad Autónoma de Barcelona, María Josefa y Zuhael Jiménez. Esto es, por cierto, lo que cree que hay que hacer para alentar a las mujeres al estudio de disciplinas científicas. Lo ha dicho en el programa Radio en Ruta de esta emisora. Le escuchamos. Creo que fue importante en ese momento el de mi familia, de los profesores que yo tuve en algún sitio pequeño, en una ciudad pequeña, ya que en el Pirineo, entonces me animaron a que estudiara lo que yo quería. Sí que había influencias de personas que sin una carrera de física ya fue un poco apropiada para una mujer y, en cambio, yo creo que es importante el apoyo de la familia de que digan que estudie lo que quieran. Por eso, digamos, en políticas así de alfabetizar a los estudiantes, yo creo que lo que tienen que tener es que tengan la oportunidad de estudiar lo que quieran y que se les anime. La jornada La ciencia tiene nombre de mujer está organizada por las investigadoras de la UMH Ángela Sastre Santos, Alicia Morugán Coronado, María del Mar Sánchez López, María José Alarcón García y Purificación Eras González. Y, por cierto, que esta jornada se reanudará a las 4 de la tarde con la conferencia de la directora de la Agencia Nacional de Investigación Científica, Marina Pilar Villegas García. Más noticias aquí en Informativos UMH. Nuestra universidad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas estudian posibles vías de colaboración entre ambas instituciones y, de manera concreta, la analista de la Oficina Internacional de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas ha visitado el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández y, durante la visita, se ha reunido con el vice-rector de Relaciones Internacionales, Vicente Micol, el vice-rector adjunto de este mismo vice-rectorado, José Luis González, y la directora del Servicio de Relaciones Internacionales, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, Inma Blaya, para estudiar posibles nuevas vías de colaboración entre ambas instituciones, que ya mantienen convenios de movilidad. I, d'una altra banda, Xiquets d'Ells i l'Associació Cívica per la Llengua del Tempir d'Ells, amb la col·laboració del vicerrectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat Miguel Hernández i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Ells, han organitzat el sisè cicle de cinema infantil en València i taller d'animació. La activitat tindrà lloc de madisapte, 11 de març, a les 6.30 de la vesprada, al aula magna del edifici Altàbix del campus d'Ells. Durant la sesió es proyectarà Lego, la película, y la entrada es gratuita, limitada a la capacitat de la sala. Bien, pues nada más, hasta aquí el informativo de hoy, viernes 10 de marzo de 2017. Nosotros volvemos el lunes a las 2 de la tarde con más información sobre esta universidad. Hasta entonces. Sous-titrage ST' 501